Papá, yo no puedo comírselo de carne. No, yo no puedo comírselo de carne, no me puedo comírselo. Estoy comiendo un haciado. Ya, ya. Ya, Estefanilla. ¡Pero, muchacha! No, tenés el papel en la boca. No, tenés el papel en la boca. Ya, ya, ya. Un día lo cogimos en el mall, con todo papel de toallita esa, metió en la boca. La cepilleta la comí toda. Y yo con la lava entera.